Hacemos todos los años esta reunión como para en realidad darle la bienvenida a nuestros nuevos abanderados, felicitarlos por supuesto por el logro y también, bueno, de alguna manera agradecer a los que nos han representado en esa función todo el año que pasó. Nos interesa mucho conocer la opinión de los que han estado, cómo les ha resultado, que para nosotros siempre es útil, y aprovechamos estas instancias también para intercambiar ideas sobre las carreras, las carreras que ellos están cursando, las experiencias que están teniendo. Siempre tratamos de aprovechar todas las instancias que se dan, en las que podemos charlar con nuestros estudiantes en distintos espacios para que nos vayan contando qué les está pareciendo la carrera en sí, qué cosas les gustan, qué cosas no, qué podemos mejorar. Nos parece que son así espacios que podemos aprovechar para tener opiniones. Principalmente la idea de esto es hacer como un homenaje a nuestros abanderados, que digamos dándole un valor importante a ese logro, llegar a portar la bandera de la facultad. Y justamente en este sentido, ¿cuáles son algunas de las cuestiones que plantean los chicos que han pasado por la bandera, qué significa para ellos? Bueno, en realidad todos expresan, por empezar, el orgullo que han sentido de representar a la facultad, también de que les ha posibilitado interactuar con estudiantes de otras carreras. Estos espacios que se generan, antes de una colación, que ellos se reúnen, y entonces ahí comentan sus experiencias de distintas facultades, así que es una forma de interactuar. Y también le preguntamos cómo les resulta en cuanto a lo que es la carga horaria. Y en realidad está muy bien organizado, es lo que ellos nos expresan, con esta forma en que ahora se hace de que no van todos a todos los actos, ni están presentes todo el acto. Entonces no les resulta una carga pesada, de que en el sentido, no porque no le quieran hacer, sino porque tienen muchas obligaciones, necesitan horas para estudiar, y a veces uno se pregunta si no les quita mucho tiempo y no, así como está, a ellos les resulta sumamente manejable y así que, por supuesto, están encantados con la experiencia.